Entre cantos y aplausos, las autoridades de la Alcaldía de Managua realizaron el lanzamiento de la 14a edición del Mejor Altar a la Purísima Concepción de María, en el cual se disputarán premios en efectivo para los tres primeros lugares. Muy agradecido por la confianza, por la fe que tiene nuestro pueblo, que cada día se acrecienta en la fe en nuestra Madre Santísima y en nuestro Padre Celestial también. ¿Qué seríamos si no fuéramos un pueblo con fe? Somos un pueblo cristiano, un pueblo creyente, que hemos hecho un rescate, un fortalecimiento de nuestra fe. Los requisitos requeridos es que los altares estén elaborados con material propio de la cultura nicaragüense. Hasta el momento más de 100 familias se han inscrito, quienes concursarán por uno de los tres primeros lugares. Los jurados van a tomar en cuenta la originalidad del altar. Se está concursando por altares, que quede bien claro, ¿verdad? Es decir, los altares. Entonces, la belleza del altar, su originalidad, el mensaje bíblico que lleva. Tiene que llevar un mensaje bíblico, algún mensaje para el pueblo de Nicaragua. Tiene que llevar ese mensaje relacionado con la realidad nacional y debe usar lo que son las flores nacionales, las artesanías nacionales. Se privilegia ese tipo de altares. La inscripción quedó abierta al público hasta el día 2 de diciembre, la cual no tiene costo alguno y es totalmente gratuita. Para TV Noticias, María René González. ¡Suscríbete al canal!